¿Vas a bailar? Sí, claro que sí, estamos en busca ¿En busca? ¿Con quién bailar? Ya te encontré Ah, ok Ya te encontré una También nos busca una nosotros ¿También? También ¿También? ¿Tres? Sí, ella está buscando también Aquí está tu solución Este es el verdadero Cupido ¿Qué tal amigos? Amigos, el día de hoy estamos en La Herbabuena En un jaripeo 11 de Enero Y para entrar aquí amigos Como ven aquí los muchachos De este lado 200 nos dieron el jodazo Para empezar estamos escuchando un buen sonido Con la banda amigos Se ve un gran escenario de este lado Que pues apenas estamos en la entrada, miren Dígame, ¿qué sonido, qué banda traemos de este lado? ¿Qué toros? Pues es la Siragüen La banda Siragüen, mira aquí está Ok Y los jinetes de Mandojano Y Ángeles de la Noche La banda Siragüen y la fascinante Resulta que aquel no se va a casar siempre dijo Dile a esos cabrones que me van a espantar el ganado El toro se llama Proyecto Dinamito Vayan saltando Si mi gente le sirve Y el señor no se va a casar Cierro, para si se le apriete Lo primero está todo Por ahí está viviendo este muchacho Apretando se va ¡Échale brazo! ¡Échale brazo! ¡Échale brazo! ¡Échale brazo! Se echaba por su iluminadito, en su tierra mi marito, me quieren quitar mis tierras. Los caminos de este lado están los jinetes y vamos a platicar un poquito con él. El lanzallamas se malvó el de Cherane, entregado como un muestro de tícico en el amor de este corazón. Se aplaude, se respeta la pláctica para este muchacho. ¡Bien, amigos! De este lado están los jinetes y vamos a platicar un poquito con él. Hay que conocer un poco más su propósito, su labor. Saludos de parte de su Copacalero de Pascaro, Alejado de la Muerte. Platíqueme, ¿cuándo empezó usted a jinetear? Eh, viejol, yo empecé a montar en 1995. ¿Su mejor experiencia? Eh, mi viejol, mi mejor experiencia, pues en este jale no hay mejores experiencias. Cada jinete tiene su propio destino, su propia vida, su propia forma de ser, su propio carisma con la gente. Y, pues, experiencias, pues, muchas, Diego. Porque he visto cómo matan a mis amigos, cómo todos los pisan, cómo los quebran. Cómo los dejan paralíticos, en estado de coma, desmayados, inconscientes, quebrados. Tremendados de todo, viejo. Tengo desde 1995 hasta la fecha montando. Se muestra a mi santa muerte, a mi virgen de Guadalupe, a mi señor San Judas, a mi santísima muerte, ven dinero. Ven a mi, porque eres mi amada. San Judas, protégueme de todos los malos, cada que te pide y te veo. La virgen de Guadalupe, acompáñame y defiéndeme con tu manto donde quiera que yo ande. San Charbel, cuídame de las envidias de la gente envidiosa y cizañosa. Encerrado corazón de Jesús, mi padre y mi madre, al mismo tiempo viejo ves. Aquí los tengo, aquí están, mira. En los tiempos de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Que viva la revolución. Digo Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Emiliano. Emiliano Zapata con el altar, con la bandera de la virgen. Viva, viva la virgen de Guadalupe, viva la revolución mexicana. No tengo mucho tiempo en esto de la locución, pero aprendo mucho de los grandes. Por ejemplo, del señor Víctor Poce, uno de los grandes, de don Fernando Galizoga, Sabritas y muchos más. Mi nombre es Bulmar Orozco Estrada. Mejor conocido en el mágico mundo del jaripeo como el Potro Capiche de Turícuaro, Michoacán. Algunos jinetes yo los traigo. Por ejemplo, el muchacho es hijo de uno de los grandes jinetes. La raza que sabe de jaripeo y que conoce de jaripeo sabrá quién es el pequeño de Sevina. Es su hijo, Pequeño Junior de Sevina. Este es de Nahuatsa, Michoacán. Yo los conozco por los gemelos. Sí, también anda Calero de Pátzcuaro, el ahijado de la muerte también. También anda Muchacho Alegre de Cherán. También está mi compañero de la locución, Fabián Raguel, el de Cherán, Michoacán. ¡Órale, mi hermano! Pues un saludazo, saludando a toda la gente. Los saludos a su amigo y servidor. El Combo Fabián, mejor conocido como el Ranger de A de Cherán, Kerry. Locutor de toros bravos y de reparo. Pues aquí andamos en la hierbabuena, Michoacán. Pues en un jaripeyazo, pues donde se están poniendo buenas las cosas. Los jinetes pues la están llevando de perder, pero pues están haciendo lo posible, ¿verdad? No es fácil andar arriba de los lomos de un toro. Dicen que no, nadie sabe hasta que no se sube uno, ¿verdad? Y ahora, pues ahorita nos encontramos con dos grandes del jaripeo, como lo es Alconcito de Quinceo y el gran Fili Cruz. Mira, pues la verdad, yo qué más puedo decir, ¿verdad? Para mí todos son mi respeto, para todos los toros, pero... El toro más peligroso que yo le he montado, pues la verdad, hasta ahorita tengo 17 años de experiencia. No siento ahorita un toro que me haya espaldado, que le tenga miedo. No, gracias a Dios. Ahorita estoy vivo. Ya estamos pa' topar los toros que sean. Saludos a toda la raza jaripeyera. Buenas tardes, mi raza jaripeyera, por aquí echándole ganas aquí en la Yerbabuena, haciendo equipo con Los Ángeles de la Noche y el compas Alconcito de Quinceo. Ya listos aquí para seguir echándole ganas. Saludotes, mi gente, jaripeyera. ¿Qué tal, mi amigo? Picho, Picho de Oro, el de Colima, mejor conocido como el Guajolote Michoacano. Pues ahorita Picho de Oro trae 20, 20 jinetes. ¿Sí o no, Picho de Oro? Sí, aquí traemos hoy a la Yerbabuena, municipio de, pues no sé, de Michoacán. ¿La Salca? La Salca. Traemos 20 jinetes aquí y aquí estamos haciendo la lucha, aquí estamos trabajando. Aquí tenemos también al famosísimo muchacho alegre, el de Cherán Queri. Un saludo para todas las razas que no puedo venir, de parte de la mera Paipa. Ahí quedó, ahí quedó los saludos. Cristian, Cristian, mejor conocido como el Rayito de Cherán, Michoacán. Un jinete jovencito, pero con mucho valor para brindar un buen espectáculo en el jaripeo ranchero. Preséntate, mi hermano. Así es, mi compas. Saludos ahí para toda la gente de Cherán y para toda la gente que radica en Estados Unidos. Saludos. Ahí quedó los saludos. Rayito, Rayito de Cherán. ¿Cuántos años llevas como jinete? Cuatro años. Cuatro, cuatro años. De los mejores, todos los que has montado. ¿Cuáles son tus satisfacciones como jinete? Lo normal. ¡Gancho! ¡Ya voy en este! ¡No come! Seguimos, seguimos, caminando. ¿Con quién vamos? ¡Veinte! 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 ¡Coque, coque! Mejor conocido como el Malborito de Cherán. Un jinete jovencito, pero con un colmino ya retorcido este canijo. Malborito de Cherán. Preséntate, mi hermano. Saludos, mi gente. Pues aquí los saluda su estimado amigo Malborito de Cherán. Saludos, rata. ¿Qué tuviste que hacer para empezar a ser profesional? Pues ahí, con los amigos, juntándome. Pues andando de coliche como todos. Y pues ahí, nomás echándole ganas, todo se puede. Miren, parte del equipo de un jinete, son estas espuelas. ¿Sí se llaman espuelas? No hay nada que matar. ¡Ay, cabrón! Estás pijando pica, ¿eh? Páselo, señora. Páselo. Páselo. Es todo lo que... A ver... A pedir la cooperación, el apoyo ya... Si usted gusta... Si usted gusta... Cooperar con alguno. Si se espante y tengo hambre y queso... ¿Limón? Por eso estoy vendiendo. No, lo estoy ganiéndolo, vean. ¡Ah, no! Es este mi amigo Héctor. ¡Héctor! Nunca voy a olvidarme del rancho. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Gracias. Gracias. ¡Ahí. Ya ha sido sin problemática. Viajeros... ¡C Energia y laеля! ¡Aviva, Páselo! ¡Gracias! 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 ¿Aguantaste todo el toro? ¿El premio porque aguantaste todo el toro? Sí, el premio fue por lo que le aguante el toro. Gracias a la raza de aquí, de la Yerbabuena, que conviene la raza. Oye, yo miré que tú estabas preparándole, ¿cuál es la técnica? Pues la técnica es de tener valor y dejarsele caer el recio. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Vamos, chiquillos! ¡Ven, ese conmigo! ¡Fuente a cinco de los dos de este toro! ¡Aquí está con la decisión! ¡Vamos, a ver, amigos! ¡Vamos, a ver, amigos! ¡Ven, a ver, amigos! ¡Ven, a ver, amigos! ¡Ven, a ver! ¡Vájame! ¡Juntas, que son los dos de este toro! ¡A este toro que le queda! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Ven, a ver! ¡Y a ver! Si el que canta del diablo diasto traía nada Lo que traeba en su cintura ¡Era una pistola escuadra! ¡Era una pistola escuadra! ¡Esta noche con la luna! ¡Y mañana con el sol! ¡Ven, a ver! ¡Que se van a quitar la vida sea por el amor en diablo ¡Sie la buena recuela! ¡Sie la bienvena! ¡Sie la bienvena! ¡Sie la bienvena! ¡Next, que son los dos de este toro! ¡Sie la bienvena! ¡Se la bienvena! ¡Ajá, Jalisco! 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 ¡Ajá! 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 ¡ en este toro de nombre Perla, Perla Negra, es de Rancho Santanita, suena mi banda, ojalá le logres calentar, ahí está su tiempo el toro, ese charro, ese charro de Zacapo, con las manos al viento, el toro tratando de bajarlo del hongo, lo sacude, el jinete con la pierna bien apretada, el toro sigue tratando de sacudirlo, en el lomo, en el lomo trae un jinete, experimentado, ese charro, 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 charro de Zacapo, anda a la diana, el aplauso público, y en la número 14, el toro de nombre Descanso de Cañada, para Calero de Pasto, amárate la escuela ya Calero, después de todo el pinche negociazo que hiciste, espero que hagas una buena monta, en el toro que te va a corresponder en turno, eso muchachos, ándale porque nos faltan muchos toros, adelante, ándale muchachos, y recuerden que la vida la tenemos prestada muchachos, vámonos Calero de Pachcuaro, a él le aplaudan, que le aplaudan ese Calero, vamos a ver señores, señores, vámonos al cajón Calero, todo un show, un espectáculo, vamos a ver, vamos a ver Calero, a demostrar de lo que estás hecho, cuando ya, en Santa Clara del Cobre le montaste a 5 toros seguiditos compa, pero tenías como 19 años, vamos Calero, Calero, se llama Descanso, ya con las correras, Pletalverger y Campana, bien cinchado, bien apretarado, mientras mi amigo el de los gabanes, sigue ofreciéndolos, no pierda detalle, vamos Calero, vamos Calero, Calero, échale cohetes, acomode el toro Calero, ahí está surgiendo, ganándole la salida, pero en torno, trae la venta a la seca, ahí está el Calero enderezándose, peleando como un gran guerrero, en el lomo de este torazo, que sigue sacudiendo, que sigue tratando de defenderlo del lomo, un toro que alegremente se va al compás del reparo de la jugada, y el Calero aguantando, vaya, vaya que les ganó la salida, si señores, venga la diana fuerte, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso para Calero, ahora el Calero aguantado viejo, Los cinetazos que tenemos acá, unos buenos torazos acá en la caída del cobre, aquí saludos a los que no pudieron venir, aquí pasando este jaripeo hermoso, y contentos y felices, echándonos una cervecita, esperamos la otra, la familia, y la parte favorita es de convivio, y que nadie, que nadie tenga problemas aquí, que todos se la pasen felices y contentos, esto viene siendo una tostada de ceviche, un pescado dorado que sacamos ayer, de acemedia de Guerrero, allá por Iztapa. Aquí para toda mi raza, que no vino, que vengan para otro año. Saludos para Pedro Ramírez desde La Hierbabuena hasta Florida, te amo. Vamos a ver otra jugada que se viene, señores, buena jugada que viene. ¡Vamos, señores, con este toro que se le va a la gente, en el mundo que viene, se va a la polla! Esperamos que haya unos jinetes, que den muchas montas, pero que salgan sanos y salvos. ¿Verdad que se esperamos? ¿Qué esperas tú? ¿Y qué esperas el janteteo? Lo mejor, siempre. Juan, gracias por venir a grabar este evento tan chido. No te gras, venga a hacer raza, porque se pone bien perro, aquí tenemos esta bandita que ahorita la van a escuchar. Si o no, ánimo, cabrones. Listo para darle el jalón, ahí está surquiendo el toro, se va, se queda, elevado el reparo de este toro, se planta y empieza, cuidado, cuidado, echen el oso, echen el lazo, cuidado, cuidado, racho, vaya torazo, señoras y señores. Número. Pienso. y no me dirás no traía nada no me traía gente porque así se divertía Aquí estamos en la Yerbabuena Es una chulada, los invitamos para Pues ya para esta vez no, pero a otras ocasiones Para que vean lo que es las fiestas de la Yerbabuena Todo tranquilo Y es un espectáculo para toda la familia Desde chicos y grandes Y vénganse a la Yerbabuena para otra ocasión Un saludo para todos Desde aquí, desde la Yerbabuena Saludos para todos Amigos, este es el fin del jaripeo ¿Cómo se la pasaron? Muy bien, muy agosto ¿Sí vuelven? Claro que sí, para otro año Aquí nos la pasamos al cien Y pues vamos a volver para otro año Si Dios quiere, vamos a echarle ganas a trabajar A estar con todos los amigos Y echarnos una cervecita A todos los que no han cooperado para las fiestas patrias Que se arriben con el Comal Magaya Y si no van a salir En la televisión cabrones En la televisión cabrones En la televisión cabrones Se entregar y comprar La televisión es un테도 Se entregar rekordas Bienes, sí voy a ir Sí Por eso no van a salir Música Ya llegué Hola ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué es esto? Claro que sí, claro que sí Vamos a empezar Ya para Lee ¿Qué quiso decir? Ya me está diciendo que ya le vas al pan Ah no, eso no El pan no lo puedes dejar ni tú al pan ¿Y ahorita con un chocolatito? Ay, ay que bueno ¿Qué esperas esta noche amiga? Pues bailar un montón con todos los muchachos Que se puede, ¿verdad? Ahí los vas contando y me dices al final cuántos sale ¿Sale? ¿Y ustedes? Yo pues mi novio no está aquí Pero hoy cumplimos cuatro años aniversario de noviazgo ¿Y para celebrar con cuantos muchachos vas a bailar? No ¿Qué les dices para conquistarlas? Oh, pues que no hay que andar mal y que hay que saber vivir la... Lo del caso Civilizadamente Civilizadamente Si nos casamos pues hay que vivirla bien Claro No hay que pelear, no hay que... ya sabe O sea, ¿eso le dices nomás para sacarla a bailar? Simón Hijo de su madre, ¿es rápido? Oh, iris Yo, conmigo, todas las viejas bailan conmigo Todas las viejas bailan conmigo Mujeres Mujeres y nuevas De puros 15 años a 18 años Oh, ok Y ya sabe que pues aquí andamos al tinante Que bonito Pues es que es una vieja y dice, no, es una milla, o sea, la conquisto en caliente A ver Martín, a ver Martín, tú platícanos, tú eres cupido en este caso el día de hoy Porque traes las rosas, traes los lobos, aquí mira, todos estos bonitos arreglos ¿Cómo te le acercas a los muchachos pues para que conquisten las muchachas? Escuchen, escuchen No, pues yo llego y les llevo a los batillos, les digo una flor para la dama No, pues que no, ¿a poco no se la merecen? Empieza a tenebrar Unos versos ahí para que se anime Ay, 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 ¿qué les dices con solo verte en paro de sufrir o qué les dices? Ah, no, pues ya en el momento sale la palabra Eso sí es todo, ¿sí o no? A ver, ven, dile una pues para que se la lleve a la muchacha A ver, primo Ya me casé, ya me casé Pues con más razón, mejor casado que no amarrado Ay, ya Vas, veo muy feliz Pues estamos felices Sí, claro ¿Sí? Sí, ya no más se han venido Qué milagro, ya tienen rato que no han venido Ya tenemos mucho que no veníamos Se estás cuidando de pandemia, de COVID, ¿verdad? Bueno, platícame, ¿cuál es tu perspectiva el día de hoy? ¿Cuántos muchachos vas a quebrar? ¿Qué vas a hacer? Eso, pues aún no ¿No has visto uno en la mira? No ¿No tienes uno en la mira? No, no creo ¿Ya tienes uno en la mira? No, no ¿Todavía no? Ah, ¿cómo crees? No, de verdad no ¿Qué te tiene que decir para que en serio te use? No, pues, ¿qué? No, no, no sé No sé ¿Cómo va la fiesta? ¿Cómo va la fiesta? ¿Qué dice? No, todo bien ¿Qué espera de esta fiesta? ¿Qué va? ¿Ya encontró el amor? ¿O ya la había encontrado? No Es mi amigo Bueno, pues, ándale, pues, provecho, eh Nos vemos Ok, amigos, estamos ahorita en el lado donde están sirviendo de comer Hay muchos puestos Si quieres tequila, pues aquí vienes con el tequila Si quieres tacos Cualquier lado de atrás hay nuestros tacos Si quieres pancakes con crepas O fresas con crema Aquí también están de este lado Pero si quieres una hambúrguer Pues aquí vamos a estar comiendo, amigos Una hambúrguer Deliciosa de este lado Porque estamos con hambre Es muy tarde Es buena hora Y aquí están los amigos ¿Te van a pedir? Si ¿Y qué tal la noche? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien Muy bien, mi bendito sea Dios Que una fiesta muy bonita en este pueblo, rancho ¿Es primera vez que viene? No, no, no Nos hausemos de aquí Ah, platíqueme entonces Ella, chance así, sea de otro ranchillo ¿Y a dónde viene usted? De Jamanducaro ¿Y qué tal le parece esta fiesta de la Herbabuena? Ah, muy bien Ya he venido anteriormente Sí Dale pues, adiós Ok, entonces no es primera vez que viene aquí a festejar un poco de la fiesta No, ya hemos venido Bueno, ya tenía como 15 años que no venía Ah, entonces ya tiene rato ¿Y cómo la ve diferente? Igual No, más mejor ¿Mejor? Más mejor A pesar de lo que pasó por el virus y todo, más mejor Más mejor Ya Nosotros lo seguimos Mi esposo y yo miramos sus videos Venga, venga amigo para que veas ¿Te acuérdate? Ven Saludos ¿Usted también es de Jamanducaro? Ah, mi esposa ¿Y usted es de aquí? Ah, no, yo soy de otro estado Oh, ¿y qué le parece? Ah, ¿qué le dijiste para conquistártelo? Que de, pues, que se viniera a comer de Michoacán ¿Y qué dijo, me voy? Ah, vamos Un chilango Oh, ese chilango, ¿es allá de la Ciudad de México? Pues, allá quedó el ombligo, pero ya no se vamos a andar ni allá ni acá Eso sí, es verdad No, entonces sí le va a gustar mucho de este lado, ¿no? Sí, le gustó mucho Michoacán Es el tercer año que viene Venimos, los miramos de Santa María, California Un saludo para todos de Santa María, California La prepara así como le gusta a usted, por favor Póngale mucho amor y cariño Le echale la mordida ahí ¿Quién dice este grupo? ¿Eh? ¿Qué compañía? Soy yo solo ¿Cómo se llama? Juan Antonio Blog ¿En qué? ¿Instagram o qué? También YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ¿Cómo? Instagram, Facebook, YouTube ¿Y qué es tu nombre? Juan Antonio Blog Juan Antonio Blog? Sí ¿Cómo? Muérdele, puede, muérdele ¿Cuál es? ¿Qué onda? Oh, ok, ok No, 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 no ¡Gracias! 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 Disculpenme a todos mis compañeros. Cometí un gran error pero para la próxima voy a... pero le hicimos a 90 llegamos a 90 para la próxima llegamos a 90 si para la próxima amiga no ella no quiere decir eso ella quiere decir de la noche de hoy que va a pasar esta noche que Dios quiera hola faltaba yo, faltaba yo estamos esperando si es que andaba ya en otro negocio me estas grabando o no me estas grabando o no ay no seas mentirosa ahorita estas en vivo no a mi ya me entrevistó estas en vivo estas en vivo ahorita si que llegamos a 90 eh 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 ya te vas a ir o vamos a bailar o que onda vamos a bailar va a bailar y si no no se suscriban si no va a bailar eh no te enseñas de paso porque no se mira de donde somos ay 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 baila beso 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 eso era novios o no era novios no se agarralo ahi para que sepan para que te escuchen clarito ok ¿Qué esperas de esta fiesta esta noche? Pues que se ambiente un poquito más Porque está como medio triste ¿Vas a bailar? Sí, claro que sí, estamos en busca ¿En busca? ¿Con quién bailar? Ya te encontré Ah, ok Ya te encontré una Sí ¿A quién? ¿Cuántos años? Unos 20 para arriba ¿20 para arriba? Sí, cómo no También nos busca una nosotros ¿También? También Y de hecho, mi amiga Que venga mi amiga Yo soy la amiga Ella está buscando también No es cierto Si no estás buscando ¿Dónde lo dejaste al muchacho? No, sí estoy buscando Yo los veo muy abrazados ¿Son pareja? Sí Ah, ok, mira ¿Cómo te conquistó? ¿Qué te dijo para conquistarte? Pues me dedicaba a canciones Me llevaba flores ¿Y aquí se conocieron en la yerbamanas? No, en puré pero ¿No son de allá? Sí, somos de puré pero Bueno, ¿y cómo vas a hacer eso ahora? Ya es tu novia Tienes que ser detallista, hermano ¿Qué vas a hacer hoy? Ya compraste rosas Ya el jardín ¿Ya se lo hiciste? Sí, ya casi Pero lo que pasa es que ahorita que estamos en el jarepeo Le di a escoger entre unas rosas y una vaca De peluche ¿Y dónde está? Y escogió la vaca La guardé en la camioneta Ah, mira, mira, no vas Y me regaló una vaquita Bueno, mira, aquí está el muchacho que te vende rosas Por si quieres una vez De nuevo Como si fuera el primer día Aquí está tu solución No, pero ¿saben cuál es el problema? ¿Qué? Se comen las rosas Ah, y esta no engorda No, ella lo que quiere es engordar ¿Aire? ¿Grande? ¿Aquí no se lo va a merecer? ¿Cuánto cuesta en el más? Le sale 250 y este 120 ¿Me lo dejas en 100? Lléveselo Órale Eso es amor, amigo Este es el verdadero cupido Ah, yo no Es el verdadero cupido Ahora sí te tocó cargar rosas Comida Bad light Y una vaca Y una vaca Y a ratos Y se pone pedo A él también No te preocupes Todo va a estar bien Bueno, vamos No te preocupes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un saludo a todos de La Hierba Buena, Michoacán. Hola, mam. Un saludo para todos los de La Hierba. Andamos al mil porque al cien andan todos. Disfruten los que no vinieron porque yo se ando disfrutando. Esto es vida, no chingadera. Esto es vida, no chingadera. No, 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 no. Y por amar, gozar, aunque seas mal. Y por ti. La vida de Dios de Dios Pero la hacienda se olvida No le di a mamá sube Porque yo la quería Y cuando te va a pasar La maestra de la escuela 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 La maestra de la escuela